¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ninguno dos funciona Ninguno dos funciona Ninguno dos funciona La última vez que nos miramos anoche Tras ese golpe no podía ni hablar En mi cabeza iban chocando los coches Tomamos algo que me hizo olvidar Y oí que mire entre millones de voces Es tu momento, no voy a molestar Pablo queda algo Y ahí empezó nuestro desastre final Es que perdí por ti la cabeza Cuando llegamos ya no estabas allí Y como siempre vas a hacer lo que quieras No preguntes por mí Estoy cansado de medirme en la calle Ya no te vale nada de lo que di Y aún así voy con todo así Te pones delante No me mires así ¿Qué hubieras hecho tú? Me puse tan pesado Me puse tan pesado hablando de ti Que perdí por ti la cabeza Cuando volvimos ya no estabas allí Y como siempre vas a hacer lo que quieras No preguntes por mí Estoy cansado de medirme en la calle Ya no te vale nada de lo que di Y aún así voy con todo así Te pones delante No me mires así No te vale nada de lo que di No te vale nada de lo que di No te vale nada de lo que di